Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a esta increíble celebración de los 70 años de Abonim Glor en México. Es realmente muy emocionante estar junto a todas las generaciones que con tanta dedicación, esfuerzo y pasión le hemos dado vida y fuerza a nuestra querida Moana. Este magro evento y este aniversario está dedicado a todos los Javerim de esta maravillosa familia y a todas las personas que nos han acompañado en este largo y significativo camino. Hoy nos encontramos celebrando nuestro 70º aniversario en el Jerejo Israelita de México. Lugar que nos abrió sus puertas hace unos años atrás y que esperamos que continúe siendo nuestra casa por mucho tiempo más. Esta noche es un momento muy especial ya que aparte de celebrarnos los 70 años de historia y trayectoria también celebramos 70 años llenos de logros, proyectos y crecimientos en todos los aspectos. Tenemos el gusto de compartir este momento tan especial con una persona muy querida por todos nosotros y los que venidos desde Israel para sumarse a esta celebración de celebración. Ellos, Yochai Wolfin, nuestro masculino al amigo, bienvenido, Yochai, maruk haba, Yochai. Te amo. Arriba, todos los compañeros de la organización del México. Arriba, todos los compañeros de la organización de la organización de la organización. Arriba, todos los compañeros de la organización. Primero, me gustaría que me gustaría que me intercione. Primero, me gustaría compartir con ustedes en esta experiencia. En este momento, el primer primer tema de la organización, y me ha llegado a la memoria y me ha puesto a la memoria de la memoria en el momento de que me탄es el mezzo y me dijo que te quede a la mujer para la reclamación de la memoria En la semana que me ha mencionado en la静cilla en la semana que me ha hecho un gran número he encontrado una granja con la bonning drone y me ha hecho una granja con la memoria y una granja de la memoria y además me ronamente me visité a la israel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!